Bienvenidos a la jaula del noob, prepárate porque no podrás escapar. Hola que tal, bienvenidos a la jaula del noob edición de entrevistas y esta vez está con nosotros Mónica Hernández, que bien pues ella es la Hacker Girl y pues algunos de ellos, ustedes lo conocen más que nada por la parte de lo que viene siendo el YouTube, también ella está muy presente en lo que son unboxing, gaming y estuvo en The Inventor's House, es como una plataforma, un hackerspace, ella les irá platicando y pues antes que nada pues también es hacker, entonces pues démosle la bienvenida, por aquí también está The Book que hará la presentación formal y mi compañero Poole. Hola que tal, soy The Booksec y el día de hoy tenemos de invitada especial a Mónica Hernández, también conocida como Hacker Girl, que es ingeniera en tecnologías de la información y comunicación, también ha impartido a congresos nacionales en diferentes eventos y universidades y de igual manera cuenta con un canal en YouTube sobre tecnología y gaming. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista Mónica, bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, la verdad se ve que me estuvieron estalqueando un poquito, pues sí, efectivamente me dedico mucho a la creación de contenidos, soy súper apasionada de la tecnología, del mundo de ciberseguridad también, me considero pues ahora sí que una de las aprendices de por vida de todo este mundo que salen tantas verticales y todo esto me apasiona muchísimo y pues al contrario, un honor estar aquí presente y poder compartir el espacio con todos ustedes, seguro la vamos a pasar increíble. Bien, pues antes que nada te queremos preguntar, desde qué edad surgió tu interés por esto de los ordenadores, también por ahí sé que eres linuxera y todo esto, entonces que les platiques un poquito a las personas, pues de qué haces, cómo te fuiste interesando por este mundillo, yo sé que algunas personas, en específico las mujeres, puede resultarles como imposible entrar a esto o decir, no, pues para que yo pueda llegar a ser hacker es imposible, si es un mundo de puros hombres, a lo mejor me tratan mal, a lo mejor es un ambiente muy pesado o no se presta para que pueda llegar a ser un entorno educativo, entonces creo que tú has vivido mucho esa parte y es interesante ese contexto, dale a entender a las personas que bueno, pues ya es un ambiente muy para mujeres, hay muchos eventos para ello y de hecho también pues hay mucho apoyo y ya iremos pasando a otras partes interesantes de tu trayectoria. Totalmente de acuerdo contigo Héctor, primero me gustaría comenzar a comentar eso, lo positivo, que ya en la actualidad ya es un espacio muy abierto, súper incluyente, toda la tecnología, el mundo de la ciberseguridad, incluso el mundo del gaming que lo hemos visto también como muy separado tal vez, ya ahorita me encanta porque estamos como que en uno de los mejores momentos en el que el tema de inclusión está con todo, y eso la verdad es que me hace muy feliz, así muy breve en la parte de cómo inicié la trayectoria pues hay como dos verticales o dos momentos muy importantes en mi vida, lo primero era desde que chiquitita yo pues bueno tengo dos hermanos mayores, ellos jugaban videojuegos y eso fue algo que me gustó y con lo que yo crecí, crecí con consolas, era algo que pues yo llegaba de la escuela y decía bueno me gusta jugar y me ponía a jugar con ellos o me ponía a jugar yo con mi Nintendo NES y era algo que me gustaba, o sea simplemente era otra de las actividades que complementaba mi día a día, como niña pequeña me gustaba salir a jugar fútbol, me gustaba hacer varias actividades, pero los videojuegos siempre estuvieron ahí presentes, y luego pues bueno cuando yo fui creciendo en realidad yo no pensaba involucrarme en la tecnología, debo de reconocer que mi sueño siempre fue ser médico, doctora, pero pasaron cosas muy curiosas en la universidad que cuando ya te toca en ese momento que dices, híjole no sé qué quiero estudiar, no sé qué quiero hacer de mi vida, y empiezas a entrar en un dilema, entonces yo justo pasé por esa etapa en la que yo tenía pensado estudiar medicina, apliqué, pero por razones de que bueno no alcancé a entrar en la primera, pues ahora sí que tanda a medicina, solo había muy poquitos lugares, y yo quedé como a 50 lugares de tener el lugar en la universidad, entonces dije bueno este año tengo que estudiar algo, y me metí a estudiar ingeniería, porque pues ya saben mis papás no querían que me quedara sin hacer nada en casa, entonces acepté estudiar ingeniería en TIC, y fue como de bueno está padre, pero yo me voy a ir a medicina porque no me gusta la programación, no me gusta esto, y no quería estudiar eso, entonces pues bueno básicamente en ese momento conocí también a otra comunidad en la que justamente se enfocaban a jugar videojuegos, y dije wow esto está bonito, o sea al final las TIC involucran también el área de programación y videojuegos, y si veo programación orientada a videojuegos ya no se me hace tan feo la carrera, entonces mucho de la parte por la que decidí seguir estudiando y dedicarme a esto, fue justo a raíz de las comunidades, yo fui conociendo que existía en la carrera, es decir no solo programación orientada a videojuegos, sino que más tenía la carrera de TIC, que si podía enfocarme en ciberseguridad, que si podía enfocarme en redes, que si podía enfocarme en electrónica, y como que fui combinando todas esas cositas que me gustaban, de hecho pues bueno yo debo de confesar que en la secundaria también estudié electrónica, tres años odié la carrera morir, hasta que igual dije bueno vamos a buscarle algo útil a la carrera, y en ese momento yo quería un celular, no tenía dinero para comprar uno, una persona me regaló uno, fue como de pues si lo reparas pues ya es tuyo, y yo bueno pues ya está descompuesto, vamos a aplicar un poquito de electrónica que conocía, vamos a ver tutoriales de YouTube, y empecé así por curiosidad a reparar teléfonos celulares, entonces como que fueron juntándose varias cositas comunidades, me gustó por los videojuegos, y esas partes de la educación que tenía de la carrera técnica y de la universitaria, que fui como agarrando ese beneficio para llegar al punto de dedicarme 100% a estar en este mundo de las tecnologías. ¿Cómo ha sido tu experiencia impartiendo distintos congresos en eventos y universidades? Uy, esa es una de las preguntas más bonitas, digo la verdad es que todo empezó justo por el querer compartir lo que me apasionaba, tenía amigos que les gustaba la tecnología, tenía amigos que les gustaba lo que hacíamos, pero luego vas conociendo a otras personas que te dicen, oye si compartes tu contenido y si conoces a más personas, a raíz de que compartes contenido, yo, ok, internet es una gran herramienta, empecemos a hacer tutoriales para, de los proyectos que estoy haciendo para YouTube, empecemos a hacer tutoriales en Instructables, que es como una página donde puedes subir, puedes ir un tutorial, incluso una receta paso a paso de cocina, entonces esa página nos servía muchísimo y estaba padre justo para poder como conocer a más personas, de ahí empezaron a salir mis primeras invitaciones a congresos universitarios y de ahí me encantó porque justo podía como conocer a otras personas que tenían inquietudes y que querían hacer cosas, pero no sabían cómo hacerlas, entonces como que empiezas a hacer la ramita de comunidades que creo que siempre ha sido pieza fundamental. Excelente, qué excelente. ¿Qué tal, Mónica? La verdad que lindo y grato escuchar este tipo de anécdotas que es el comienzo y los primeros pininos que se dicen, ¿no? En el tema aquí de lo que es las TICS. Ahora comentando un poquito, ya bueno, ya nos han hecho un breve resumen de cómo comenzaba, que siempre ha estado ligada de alguna manera con el tema de las TICS. Pero qué interesante eso es lo que acabas de mencionar, que querés estudiar desde medicina, mira vos, qué interesante, ¿no? Cómo se tornó todo del otro lado, ¿no? Pero es interesante, ¿no? La verdad. Ahora comentamos un poco, bueno, tengo muchas preguntas que hacerte, pero me gustaría empezar con, ¿cómo haces tu experiencia en la banca? Yo sé que estás en ellos, más allá de algunos startups que estás, pero comentamos un poquito de la banca, ¿cómo te ha ido? ¿Qué experiencia hasta ahora has tenido? Ay, discúlpame, te he escuchado un poquito cortado, no sé si me pudieras repetir la pregunta. Como que se nos está cortando, es que estoy aquí, está lloviendo, cayéndose el cielo. Hola, hola. Ahí está. Sí, sí, perdón. Lo que pasa es que también estoy con un poco de interferencia por acá. Te comentaba, quería consultarte sobre tu experiencia en la banca, si nos puedes comentar un poquito de cómo comenzaste, cómo fue que llegaste. Claro que si, ¿banca de estar detrás, ahora sí que de toda la industria o banca de la bolsa o de qué? Mira, sabemos que tenemos una trayectoria muy grande, ¿no? Puedes comenzar como vos, querrás, como vos te sientas más cómoda de dónde comenzaste hasta dónde estás por ahora. Ok. Oye, es que la verdad ha sido muchísimos años, ya tengo casi 12 años en esta industria y como les decía, bueno, cuando empecé a estudiar como que la carrera universitaria sí tuve muchos conflictos porque yo seguía queriendo medicina, entonces tenía que luchar contra mí por dentro y decirme, bueno, ya estás aventajándole a la carrera, ya no tires la toalla y pues igual, yo sé que cualquiera de los que hemos estudiado alguna carrera, seguramente en algún momento nos sentimos como frustrados, ¿no? De decir, estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que queremos, tenemos profesores que luego no nos apoyan o compañeros que nos dicen, no, no vamos a poder, o lo que estás haciendo el proyecto al que le dedicas más tiempo del que es universitario porque quieres aprender, te dicen, no, pues no, no vale la pena, no pierdas tu tiempo haciendo esas cosas y pues sí, o sea, la verdad es que en esas etapas yo la tuve como súper complicada porque tuve que tomar la decisión de estar aprendiendo y dedicándole tiempo que tenía como medio de sobra porque yo estudiaba y trabajaba en el mismo momento y era tomar ese tiempo de sobra para irme de fiesta con mis amigos o para irme a un evento de programación o para irme a aprender algún curso o para ver un tutorial, entonces siempre todo el tiempo estábamos como cuestionándonos si realmente el proyecto iba a tener algo, un impacto más allá de ser mi hobby y mucho tiempo lo tuve, entonces ahí fue una de las partes como que también me gusta como resaltar porque siempre empezamos a cuestionarnos si vale la pena o no, yo lo que les puedo decir a lo largo de estos años es que si algo te apasiona realmente dale por ese camino, te vas a cuestionar mil veces en la vida y lo vas a seguir haciendo todos los días, pero si te apasiona realmente puedes seguir, seguir, seguir y por lo general siempre llegas a encontrar como el camino solito, se van abriendo las puertas porque conoces a las personas pero no es que las conozcas por arte de magia, sino que tú mismo las vas buscando por justamente querer hacer eso que te apasiona y bueno, eso fue como les decía una parte importante de ese caminito, ahí yo empecé justamente a conocer comunidades que lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando, el conocer, el vincularte con personas que les apasiona lo mismo que te hace es una plataforma de trampolín, esas personas te van a compartir seguramente conocimiento, te van a compartir experiencias, te van a compartir contactos que no sabes si el día de mañana pues bueno, lleguen a ser como una invitación con Héctor el día de hoy, cuántos años tenemos de conocernos y a los proyectos en los que nos ha tocado colaborar y justamente es el tema de eso, de participar en eventos, yo tuve la participación de todos los eventos que pude, Campus Party, tal, y poco a poquito fui haciéndome muchos contactos para poder como conocer y crecer en esta industria y aunque te digan algo, me lo dijeron muchísimas veces, no, luego no está relacionado nada de lo que tú haces, en todo anda hacía nada latinas, me criticaban mucho porque decían, bueno, te gustan los videojuegos, te gusta la ciberseguridad, te gustan cosas de redes, no tienen nada que ver una cosa con otra, marketing, y de repente sí llega un punto en el que logras encontrar de todo un poquito, o sea, el tema de la ciberseguridad te puede servir para aplicarlo incluso en tu sitio web o los fundamentos, porque no temas de cualquier tipo de protección en lo que estés haciendo, tema del marketing, obviamente, pues si eres una empresa de ciberseguridad, obviamente vas a poder promover en redes sociales tus servicios, tu sitio web, los videojuegos, igual los puedes incorporar, siempre encuentras alguna manera que alguna u otra cosa tenga relación, entonces, no se crean todo lo que les dicen, y este, y pues bueno, más o menos es que han sido muchísimas como que historias que yo creo que van a ir saliendo poco a poquito, porque la historia en realidad es 12 años, es un poquito larga, pero creo que aquí ya vamos aventajándole poco a poquito. ¿Qué tal, hola? Mucho gusto, por acá Rama, la verdad es que tenía mucho gusto de, perdón, muchas ganas de conocerte, la verdad es que, sí, sí, sí hemos escuchado bastante de ti, eso está padre, fíjate que, ahora sí que, desde el momento que te pones Hacker Girl, pues empieza el tema del estigma, ¿no? O sea, del tema de que, ah, hacker, y la gente escucha hacker, ya no es tanto, ¿no? Ya en estos años ya ha ido como cambiando un poco ese paradigma de los hackers y toda esta parte, pero en aquel tiempo sí, no de hacker, e incluso llegó un momento en que tú no te podías poner la etiqueta ni nombrar hacker porque recibías bastante hate, y es que, ¿por qué? Y es que tú no haces, y es que tú no debes, y es que, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti ponerte como justamente Hacker Girl? ¿Y qué tanto recibiste? Cuéntanos. Uy, qué gran pregunta, la verdad es que yo creo que lo importante primero es comenzar porque el nickname, ¿no? Yo, como lo decía Héctor hace un ratito, trabajé muchos años en un hackerspace que fundamos en colaboración con varios amigos que quiero muchísimo, y este hackerspace se llamaba The Inventor House. Un hackerspace tiene como objetivo que la gente de cualquier giro vaya a este espacio y encuentre a las personas y las herramientas correctas para poder desarrollar cualquier idea. es decir, si tú eres un pastelero que quieres hacer un pastel y a lo mejor no tienes una cocina en tu casa, ahí puedes ir. O sea, es un espacio que vamos a buscar tener las herramientas para que puedas hacer todo. Si tú quieres hacer un pastel de corazón y no tienes el molde, tal vez ahí en el hackerspace tenemos una impresora en 3D y una persona que te va a ayudar a hacer el molde en 3D. Entonces, nosotros creamos como mucho ese, pues fomentar el tema de comunidades que de diferentes áreas como les platicaba hace rato, que de repente creemos que no van a tener ninguna vinculación, pueden tenerla y pueden sumar fuerzas para crear proyectos y que no se queden nada más en una idea. Queremos que todo eso se materialice. Los hackerspace en realidad es un movimiento a nivel internacional, hay varios en todo México, hay varios a nivel mundial y es justamente que me clavé tanto con este tema del espacio que me gustaba estar ahí muchísimos años, estuve como 5 años, casi todos los días me aventaba conferencias de todas las cosas que había y siempre decían ah, bueno, es que está la chica hacker, ahí te recibe la chica hacker, entonces desde ahí me empezaron como que a decir que estaba la chica hacker del hackerspace y luego también en alguna conferencia alguien me dijo no, pues es que un hacker es cualquier persona que utiliza sus conocimientos para bien o para mal, puede ser un pastelero nuevamente, ¿por qué? Porque tal vez este pastelero hace muy bien, sabe cocinar perfectamente y puede modificar una receta, le agrega más azúcar, le agrega más sal, le agrega más algo y modifica esa receta, ya la está hackeando hasta cierto punto, entonces ese era un concepto que también se ligaba mucho y que sé que sigue siendo muy cuestionable, digo, ya se los dejo a su criterio el concepto que quieran tener un hacker, pero para nosotros siempre fue eso una persona que podía utilizar sus conocimientos de cualquier tema para cualquier fin, entonces, pues básicamente si juntamos el concepto que tenemos de hacker, que me decían la chica hacker y un día piloteando ideas para el proyecto, pues me dijeron ¿por qué no hacker girl, no? Me lo dijo ahí Andrés Abbas, un muy, querido amigo mío, me dijo, pues puede ser ese nombre, o sea, está increíble, ando tirando todo por acá, hasta me emocioné, y justamente me decía ese tema, puede ser un buen nombre, un buen nickname para que crees contenido, y la verdad es que a mí me gustó mucho y dije, va, me animo, sí fue al principio mucho hate, porque decíamos, es que tú no eres una hacker, que a ver, dime qué sitios has tirado, dime qué de face has hecho, dime X cosa, yo no, pues es que no precisamente, o sea, sí me gusta el tema de ciberseguridad, he tomado muchos cursos, pero no me dedico profesionalmente a eso, solo estoy como entusiasta, porque me gusta aprender, y yo sé que hay muchísimas cosas que me faltan para especializarme en el mundo de la ciberseguridad, pero bueno, combinamos todo eso, mucha gente sí estuvo varios años diciendo que estaba como que profanando el nombre o la palabra hacker, y hasta el día de hoy hay gente que todavía se molesta un poquito porque lo utilizo, pero bueno, yo he querido justo como cambiar también tanto el paradigma del concepto, como también el decir, bueno, también no sé, una chica puede ser una hacker, una gamer girl, puede ser lo que quiera ser, ¿no? Como dicen tal cual, pero sí está divertida esa aventura, y al final el chiste es, te gusta, hazlo, seas quien seas. Yo creo que está bien, en esa parte tú puedes autonombrarte como tú quieras, y realmente creo que lejos de desvirtuar, también es posible que una girl, que una mujer, pues pueda tener habilidades de pentesting o pueda tener habilidades de OSINT, aquí nosotros en el podcast hemos entrevistado a muchas personas que de forma profesional son mujeres y pues trabajan en la industria y en la industria seria y teniendo proyectos, vamos a llamarlo así, complicados, entonces pues para nada se desvirtúa el hecho de que existen mujeres en el entorno, pero a mí me gustaría preguntarte, cuando ya empezó a mutar todo esto, definitivamente notaste que había algo en las habilidades de comunicación, por ahí he visto que haces colaboraciones con el heraldo, que estás muy metida en tecnología, y es algo muy importante dar a entender que también puedes llegar a ganar como ciertas views, a lo mejor no como una persona que se dedica a hacer como travesuras en Twitch o ciertos canales o tópicos trending que tienden a jalar como tráfico excesivo, pero ciertamente si puedes posicionar, puedes llegar a tener hasta una marca que te respalde de gaming, vamos a llamarlo ASUS o NVIDIA o alguna marca que haga algún otro tipo de GPU o tarjeta gráfica, se puede convertir en un patrocinador incluso de tu podcast, entonces es interesante cómo lo has llegado a gestionar para que esto pueda ser hasta cierto punto reedituable, ¿qué le podrías comentar a las personas de esto? Está muy interesante tu pregunta, Héctor, pues mira, primeramente Hacker, Hacker Girl empezó como creadora de contenidos, yo compartiendo contenido para quien quisiera verlo, después llegó un punto en el que dije me gusta escribir, realmente disfruto de escribir y levanté un sitio web, ahí se comparten noticias de tecnología, se comparten reseñas, reviews, continúe justamente con las reviews de producto, también las continúe en YouTube y posteriormente justo a raíz de esa construcción de la marca personal que giró en torno a hacer esta marca de Hacker Girl empezó a posicionarse como un medio de comunicación especializado en tecnología, videojuegos y cultura geek, posteriormente me empezaron a utilizar como embajadora de marca por el tema un poquito más como de influencer y figura pública y mientras estuve desarrollando todo ese proyecto también hemos tenido la oportunidad de hacer dos cosas, la primera una comunidad que impulsa más mujeres en tecnología, hemos tenido ahí la oportunidad que gracias a ser un medio de comunicación pues las chicas que querían llegar a conocer un poquito más como de la industria asistida a los eventos, nosotros les apoyamos con temas y accesos porque bueno las marcas y patrocinios nos han ayudado muchísimo incluso eventos también grandes de ciberseguridad o de cualquier área nos apoyaban siempre para que pudiéramos tener accesos y pudiéramos ir a cubrir el evento y obviamente disfrutar de todos los beneficios después de hacer una pequeña cobertura entonces también ahí ayudamos a vincular a las personas que asistían al evento para que conocieran a más personas y pues bueno empezaron a salir como un pequeño también nuevamente brincolín de conocerse, de contactarse y empezar a crecer y saber si por ahí era su camino si les gustaba ese tema de videojuegos si les gustaba marketing si les gustaba ciberseguridad entonces estaba como que padre y eso también fue una gran experiencia y en el tema este que pasó todo esto que se fue generando empecé a trabajar también con marcas con patrocinadores pero también empecé a trabajar con medios de comunicación al saber que bueno yo tenía los patrocinios de varias marcas relaciones públicas y contactos pues bueno marcas como el Heraldo justamente me contrataron para llevar secciones de tecnología hacer la cobertura de eventos internacionales como es el CIES el evento más importante de tecnología pues a nivel mundial hay dos CES uno en Estados Unidos y uno en Asia entonces pues también como que se ha ido involucrando así de todo o sea la marca personal me ha dado la oportunidad de trabajar en el Heraldo me ha dado la oportunidad de trabajar en startup como Platzi me ha dado la oportunidad de trabajar internamente como marcas como Adata que también he estado de forma interna digo ya ya he estado independizándome más justo como que el próximo paso es empezar con Hacker como una agencia de marketing que ya se está trabajando así para estar como todavía más externa e incluso ya traigo algunos nuevos talentos que les gusta justo este tema de videojuegos les gusta el tema principalmente pues de gaming y ya los estamos ayudando a nosotros a que se vinculen con marcas para que obtengan todo este tipo de patrocinadores entonces al final es una cadenita que ya siento que incluso yo ya soy la siguiente generación ya nos toca jalar a las nuevas generaciones y eso está súper bonito actualmente se habla mucho sobre el metaverso pero podrías explicarnos sobre qué es el metaverso y cómo ha influido en los videojuegos claro que sí justo el metaverso es algo que veíamos en este congreso en el CES la verdad es que está interesante la propuesta así como muy a grandes rasgos es un universo alterno en el que podemos nosotros como habitar de forma pues digital es decir es un universo que no existe como tal en el plano material o físico sino que es como que entráramos a un plano pues sí un plano alternativo con el que se espera que podamos interactuar ahorita en la etapa en la que digamos que nos encontramos es justo todo el tema de realidad por ejemplo virtual que hemos podido agarrar como con guantes objetos que podemos agarrar las gafas que podemos acceder pero a muy largo plazo se espera justamente que podamos nosotros entrar de hecho yo creo que detonó mucho el tema de metaverso cuando Facebook anunció sus intenciones de entrar y construir la primera red de metaverso esperando que justamente Facebook se convierta en un espacio donde nosotros podamos pasar gran parte de nuestro día podamos conocer gente podamos platicar con ellos pero como si lo estuviéramos haciendo de forma real en cualquier parte del mundo si tuvieramos una persona en frente de nosotros es bastante interesante el concepto en el CES pudimos ahí como ver como los primeros avances sin embargo pues bueno seguían estando limitados a que nosotros tuviéramos objetos como gafas de realidad virtual gafas de realidad virtual guantes con los que pudiéramos interactuar audífonos para poder escuchar la música o el ambiente la comunicación micrófonos e incluso algunos chalecos sensoriales para que pudiéramos estar detectando pues ahora sí que impulsos movimientos cualquier tipo de toque interacción pero la verdad es que es una propuesta ambiciosa que yo creo que todavía le falta algunos añitos y está o sea si es un proyecto interesante se espera que en realidad nosotros podamos entrar de alguna manera al metaverso sin tener que estar utilizando tantos objetos para poder interactuar eso es como lo que está lo que lo hace muy interesante y muy ambicioso a la vez es correcto Mónica ahora con el tema del metaverso la verdad que se abren nuevos campos y esto de estar interconectado cada vez también es una problemática no es el tema de la seguridad en tu experiencia y por ahora este ¿cómo ves este tema de la de Aro estás escuchando un poquito cortado pero ahí te seguimos sí, sí perdón pasa que estoy con una interrupción acá ahora no te preocupes si quieres yo continúo con mi pregunta en lo que ahí resolves el tema fíjate que por ejemplo en mi equipo de trabajo son cinco chicas que bueno yo me dedico a la ciberinteligencia en mi equipo de trabajo son cinco chicas y me gusta justamente que esta cuestión de las oportunidades se esté abriendo se les esté dando y de verdad o sea una vez ya ya lo dijo Paul no se trata de ser feminista o machista se trata de ser humanista somos humanos y y eso es el el común ¿no? que debería ser en todos lados la verdad es que al contrario de sentirme como como malo me siento muy bien porque creo que son piezas muy fundamentales en el equipo porque si bien nosotros como hombres tenemos algunas capacidades cualidades ellas desempeñan otras que son de verdad que no te imaginas por ejemplo cuando nos dedicamos en cuestiones de inteligencia a buscar personas perfiles y todo eso ellas tienen una habilidad pero poderosa para hacerlo sin necesidad de herramientas de verdad o sea cuando dicen es que una mujer es el FB y andando es que lo es y tienen la capacidad de hacerlo y lo que no sabe la mayoría de mujeres es que se paga porque por eso ¿no? entonces justamente ¿qué consejos? ¿cuáles son? como el consejo que tú le darías a chicas que sienten todavía que este tema tecnológico que sienten que este tema de este del gaming es solo para hombres pues la verdad es que les diría que se avienten que no se detengan por nada nada del mundo si eso les apasiona aviéndense con todo estamos en una de las mejores etapas de temas de inclusión como les decía igual yo también estoy totalmente de acuerdo en que cualquier área ya de la tecnología ya sea de los videojuegos ya sea cualquier rama de pues sí de las TI pues está ahora sí que abierta yo que sí he estado 12 años he visto como ha cambiado totalmente y en específico me he empapado totalmente del gaming y sí puedo decir que sí antes eran otros tiempos en el que pues no se entendía perfectamente porque una chica quería entrar a la industria porque una chica quería armar una computadora porque quería reparar computadoras o porque querían jugar un videojuego o competir era raro o sea si era era todavía ese paradigma que era extraño pero pues ahorita ya no o sea ya cualquier chica chico puede hacer lo que le guste de verdad yo les diría nuevamente aviéndense con todo si es lo que les apasiona háganlo y no se vayan a detener por nada del mundo de verdad que estamos en una de las mejores etapas y pues toda la demanda incluso de trabajo laboral de propuestas aquí en México a nivel nacional internacional ahora sí que piensen en grande pónganse la meta más alta que se imaginen y pónganse un pasito más arriba para que siempre alcanzan todo alcancen un pasito más arriba de lo que se habían propuesto siempre les digo eso bien y por personas que tengas para seguir bueno no tienen que ser tus ídolos necesariamente o super estrellas algunas personas pueden decir bueno yo sigo a Elon Musk yo sigo a Bill Gates yo sigo a Stallman pero quizá nosotros que precisamente nos taggean tanto o podemos ser un poco más estigmatizados por autonombrarnos hackers pues sí tenemos ciertos perfiles en particular que a veces decimos bueno pues yo sigo a este o tengo admiración por cierto otro personaje en tu caso ¿cuáles son? Uy es que son tantas personas de verdad no acabaría de nombrar pero muchas chicas que me han inspirado muchísimo es por ejemplo Alina la pueden encontrar en Twitter como Alination ella es una de las programadoras trabaja en Vancouver ahorita pero también es una de las personas que justo más ha apoyado el movimiento de inclusión en videojuegos y en especial en esa rama de vertical de programación ella es una sin duda gran amiga también está Carlita que es directora me parece cerca de Twitch no sé ya ni dónde está de Twitch no sé si Latinoamérica les engañaría si les digo no me acuerdo cuál es su Twitter es que me la ponen complicada tendrá que estar buscando los Twitter de todas déjenme ver si tengo el de Carlita de la mano no lo tengo pero pues sin duda ella también está demostrando que puedes llegar lejos también en la industria de los videojuegos Stephanie también aquí la tengo justo hace ratito estaba estalcando unas cositas pero ella es una de las chicas maker de Estados Unidos está en Texas y también hace proyectos súper chidos obviamente pues de las más grandes Ada Fruit también es de las personas que me inspiran muchísimo su compañía se me fue enorme me emociono se me vienen tantas personas a la cabeza que la verdad es que sí hay muchísimas personas que en realidad están haciendo bastante en la industria en el mundo de los videojuegos creo que sería más fácil compartirles una lista de todas estas personas para que la sigan con sus respectivas redes sociales y las conozcan porque vale la pena dedicarles un momentito de verdad a echarse un clavadito en sus perfiles ver los proyectos que están haciendo y pues ahora sí que cada quien como les dije la vinculación es increíble estas personas siempre van a estar ahí al alcance de un tweet van a estar al alcance de un inbox así que también no se preocupen no tienen que viajar hasta Estados Unidos para conocerlas utilicen las redes sociales si le quieren hablar a alguien háblenle la respuesta de no ya lo tienen entonces lo único que pueden ganar es un sí así que anímense ¿cómo fueron los inicios de tu canal de YouTube y qué fue lo que te impulsó a abrir tu canal y empezar a subir contenido? mis inicios me siento un poquito como es que estaba viendo el primer video de Yuya que empezaron a publicar ahorita y me siento igual siento que mis primeros videos fueron como opininos de compartir lo primero que me gustaba no recuerdo exactamente cuál fue mi primer video de YouTube pueden ir a stackearme y me cuentan cuál es mi primer video de YouTube me lo dejan en los comentarios pero puede ser uno en el que estaba haciendo un proyectito de una diadema que me diera la actividad cerebral y podíamos conectarla como un arduino hicimos como ahí un tutorial para que podían conectarlo con arduino y hacer como cositas con la mente no sé si es ese o era un review de algún producto que justamente me dieron el canal la verdad es que empezó con muchas ganas de querer hacerlo ya anteriormente pues con una de las comunidades que se dedicaba a hacer lamparis y jugar videojuegos me gustaba mucho empecé a hacer como que mis primeros reviews era simplemente pues hacer mis primeros opininos no sabía precisamente qué se tenía que revisar pero decía bueno yo que juego videojuegos pues si estoy reseñando un mouse pues qué me gustaría encontrar en un mouse no pues que pudiera ajustar la velocidad los EPIs que pudiera hacer los clicker un poquito más rígidos que pudiera este no sé ser más pesado el mouse tener un cable reforzado entonces como que me preguntaba qué era eso y luego buscaba en internet qué era lo que la gente estaba como que pidiendo de un mouse gamer y después buscaba qué era lo que otra gente pensaba por ejemplo de ese mismo mouse ¿no? reseñas este de otros países y de otros pues ahora sí que profesionales del mundo de reviewer y decía bueno pues ahí están pensando en esto entonces yo también empecé a ajusto a hacer como mis primeros pininos en una cuestión me acuerdo que pues siempre estaba buscando ir a los eventos eventos de marcas como de gaming justamente para obtener patrocinadores y pues yo llegué ahí toda pequeñita como con no sé 100 seguidores en Twitter a pedirle una marca de oye es que me gusta mucho esto ya he hecho esto de reviews antes para una comunidad pero ya quiero hacer mi proyecto ¿qué onda? me regalas unos audífonos y pues como que yo no sé si les di lástima o ternura porque me veían en todos lados literal yo me gastaba el dinero de mi trabajo viajando a los eventos y siempre haciéndome presentes saludando a todos hablando con todos y pues en una de esas alguien dijo va esa marca pues me acuerdo perfectamente que dijo va yo te regalo unos audífonos dale entonces ese fue mi primer unboxing review que hice para mi canal también está en YouTube y de ahí empecé a pedirle a las marcas como de oye mira ya hice esto y esto entonces ya las marcas como decían bueno pues ya estás empezando pues las ganas veo que las traes pues va o sea no realmente una marca no le cuesta mucho darte un producto pero obviamente espera que si hagas algo con él y en mi caso pues bueno no existían como tal los influencers era otro tema en el que te pedían más que realmente pues supieras hacer un poquito tu trabajo más que los números que tenían y ahora bueno sé que el mercado te pide mucho de temas y números pero yo les puedo asegurar que si ustedes traen un buen proyecto una buena idea empiezan a hacer cosas diferentes aunque no tengan números y demuestren que realmente tienen ganas de hacer las cosas las marcas van a poder patrocinarlas pero si es un tema de muchas relaciones públicas mucha continuidad y demostrarle a una marca cuando llegues a pedir un patrocinio que es lo que le vas a ofrecer ha sido como todo ese caminito desde YouTube hasta lo que hay ahorita si yo creo que hay está este como ya camino a seguir de los influencers que ya hay como casi casi una escalera para hacerlo más rápido ya se pueden comprar bots se pueden comprar likes entonces pues hay como estos atajos ya ni siquiera no sé ni siquiera son hacks porque a fin de cuentas los estás pagando y pues ahí pierde el chiste de un hack ya estás pagando por el día y es un cheat pero no de los buenos entonces justamente comentabas este fue como tu camino pero si yo te preguntara ¿cuál fue el reto más difícil al que te enfrentaste? ¿cuál fue? yo creo que el que me me dijeran en múltiples ocasiones que no podía por cualquier cosa por ser mujer que no podía porque era muy pequeña de edad que no podía porque era de Aguascalientes así tuve que sacrificar cosas no me han regalado todo o sea sí me tuve que mudar a Ciudad de México este y pues y cambiar totalmente mi estilo de vida estar lejos de todas las personas que yo quería ha sido como de las cosas más complicadas que me ha tocado pues vivir pero al primero el primero que tuve que enfrentarme es cuestionarme si realmente iba a poder sola si realmente lo iba a poder hacer si después iba a encontrar gente que realmente creyera en mí porque pues sí en esa primera etapa tener un equipo no salen las cosas como que hubiera querido entonces tuve que independizarme luego luego y empezar con el todo mundo diciéndome no vas a poder no vas a poder y tú pues vamos a intentarlo ni modo no si se puede chido y si no ni modo y después ya vas encontrando en el camino gente que se iba creyendo en ti ayer estuve cenando con un directivo de una de las marcas de tecnología más importantes a nivel global y es el director de México y justo me decía no pues yo me acuerdo de ti hace 5 o 6 años que tengo más poquito de conocerlo y la verdad es que tu proyecto ha ido creciendo me da gusto que hayas seguido siendo continuidad siempre la palabra de continuidad es algo muy importante para todos y el que te vean siempre constante 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 es como pieza clave para todo entonces es cuando dices wow que padre o sea si esas personas que en ese momento te decían que no podías y de repente tienes a los directivos de una marca diciéndote que la verdad lo estás haciendo y que lo sigas haciendo bien es como que decir wow si esas fantasmitas que siguen ahí de no se podía y ahora se pudo pues ya está muy bonito la verdad así que que sí se puede siempre 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 se puede bien mi siguiente pregunta va a sacar un poquito de contexto pero es porque tiene que ver con ciberseguridad y precisamente pues la industria de los videojuegos gasta mucho dinero para asegurar los juegos las personas podrían creer lo contrario me he informado bastante al respecto he leído varias entrevistas e incluso hay algún par de libros que tienen que ver con cyber warfare o ataques cibernéticos que ya empiezan a incluir a estos videojuegos como que también puedes robar los assets virtuales o que ya juegan una economía ciertamente en donde hasta puedes lavar dinero a lo mejor puedes comprar un ítem a un mono una espada mágica que a lo mejor para ti no vale nada pero para alguien vale un bitcoin y estás transfiriendo digamos que valor digital a otra persona entonces los videojuegos son microeconomías algunas personas no lo entienden que tan complejo puede llegar a ser esto no estamos aquí quizá para eso que vayan a tu canal que vean tus videos y pueden entender mucho más a nivel complejo que es el mundo de los videojuegos pero estas economías digamos que lo que yo quiero que les des un poquito de contexto es ¿por qué no es bueno en primera instancia tú utilizar un cheat o tú utilizar estos como packs que te sirven para que tengas un aimbot y puedas disparar en la cabeza a las personas puedas ver a través de las paredes ¿qué pasa quizá cuando tú estás comprando ese tipo de cracks para incrementar tu productividad porque incluso ya debe de haber no es mi interés tampoco estar descubriendo quién sí quién no pero muchos streamers deben de estar ganando hasta followers porque a lo mejor son muy buenos jugando y resulta que no tanto que más bien se compraron por ahí un sistema para estar apuntando mejor o haciendo estas cosas esto ciertamente tiene que ver con la ciberseguridad ¿cómo has visto tú que bueno en primera que las empresas que tienen que ver con gaming se estén quizá preocupando por este aspecto y de otro punto de vista ¿cómo ves al usuario? que ciertamente pues si el usuario de la banca electrónica o alguien que se dedica como tal a mover dinero no se preocupa demasiado por su ciberseguridad pues menos un niño que juega a Free Fire que va a comprar diamantes que a lo mejor está comprando algo de Xbox de Nintendo puede haber también prácticas de phishing y scam y bueno quiero que lo manejemos en esas dos tangentes lo que tiene que ver con que la gente pues no esté utilizándolos o impulsar a que pues tampoco hagan trampa ¿verdad? Uy es que híjole da para muchas horas estar platicando todo esto yo empezaría rapidísimo diciendo que la economía pues sí de los videojuegos la industria de los videojuegos no es un secreto ha crecido muchísimo creció muchísimo durante la pandemia y México de hecho se posiciona dentro de los primeros lugares en el consumo de los videojuegos en Latinoamérica es el primer país que más consume videojuegos que más dinero gasta comprando videojuegos y uno de los tres mercados más importantes en toda Latinoamérica justamente se puede decir que por ejemplo marcas como Xbox Microsoft pues consigan a México uno de los mercados más importantes los lanzamientos los tenemos aquí incluso desde el día uno lo vimos con la con la consola de Xbox que lanzaron justamente porque México pues es es un mercado muy fuerte para la marca y para otros otras marcas entonces partiendo de ahí pues bueno sí obviamente en México muchísimos usuarios gastan muchísimo dinero en comprar videojuegos en comprar skill en comprar cosas para mejorar cualquier cosa ¿no? es un nuevo modelo que digo ya tiene algunos añitos pero se ha vuelto muy famoso que es el tema de que puedas adquirir justamente son juegos sobre servicio me parece ser que es el nombre estos videojuegos básicamente tú les puedes meter dinero para mejorar las habilidades de tu personaje comprarle vestimenta comprarle nuevas herramientas nuevas pues sí armas tal cual para poder jugar ¿no? el tema de que los niñitos pues sí luego llegan a agarrar la tarjeta de sus papás y se lo gastan y se compran muchísimas cosas pasa bastante de entrada primero no deberían estar gastando dinero que no es ustedes niños así que si alguien está viendo no lo hagan no gasten dinero que no tengan en un videojuego porque más que ser una inversión va a ser realmente algo que no se puede decir como inversión dos también o sea si las empresas están buscando mucho el tema de cuidar los videojuegos en todos los sentidos están buscando que obviamente estos no sean craqueados pero pues bueno ya sabes que ningún sistema es 100% seguro si ustedes empiezan a utilizar bots cualquier cosa en el videojuego y te llegan a detectar que estás haciendo trampa te banean la cuenta ha pasado cuentas que de hecho le meten tanto dinero y después le meten trucos que no son legales dentro de la plataforma y pierden totalmente esas cuentas ha pasado cuentas que también te dicen que te venden a 100 precios increíbles y extraordinarios en nivel 200 mil y son trampas también entonces si hay muchos tipos de fraude que hay que tener cuidado pero creo que el tema es demasiado exceso para platicar de todo es que o sea si no deben de yo les diría no no hagan trampa en los videojuegos porque los sistemas de inteligencia artificial que tienen los videojuegos cada vez son más complejos te pueden detectar te van a cerrar tu cuenta si le invertiste dinero lo vas a perder en el tema de si vas a comprar cosas pues ya es tu decisión obviamente siempre implementa temas de compras seguras si vas a meter una tarjeta bancaria ya saben traten de meter digital y demás cosas que seguramente aquí Héctor y los demás nos harán muchos tips para compras por internet de compras seguras y en el tema pues como les dije no hagan trampa créanme es mejor siempre tener sus propios méritos y más si se quieran convertir en gamer profesionales que ahí sí les va a tocar enfrentarse contra los mejores del país el estado del mundo ahí sí van a tener que demostrar más por habilidad que por ahora sí que por algún tema de fraude que hayan hecho en el videojuego así que pues ya es su decisión de cada quien en el gaming existe pues una gran variedad de videojuegos como Gears of War Mortal Kombat Halo y demás pero ¿cuáles son tus videojuegos favoritos? pues yo siempre crecí toda mi vida con Mario Bros y obviamente también con Tomb Raider es uno de los videojuegos la saga completita me ha gustado muchísimo y son videojuegos que puedo jugar una y otra vez y acabar una y otra vez y no me aburro de los nuevos la verdad es que han venido muchísimas entregas muy padres que he estado jugando dependiendo de la plataforma pero también yo disfruto mucho o sea videojuegos que como Mario Super Mario 3D World es súper amigable y súper familiar y la verdad es que muchos me decían es que está bien aburrido y que no sé qué y yo lo estuve transmitiendo en TikTok y mucha gente le encantó ese juego sin importar la edad entonces yo creo que ahí sí también les recomiendo que le echen ojito a algunos videojuegos que luego vemos como muy infantiles tal vez que en realidad son totalmente público familiar y vale la pena digo ya yo creo que aquí sí los juegos que van saliendo siempre son buenos me encanta que vayan mejorando las gráficas pero pues bueno esos son los que no cambiaría por nada del mundo sí justo aquí aquí entra esa dicotomía de lo que es familiar y lo que realmente no debería ni siquiera hacerlo no debería estar como al alcance digo me ha tocado como tampoco es que juegue mucho la verdad es que ya ya soy un señor que no tiene tiempo para jugar pero sí me acabé un Red Dead Redemption que estuvo muy bien estuvo muy padre pero sí la verdad es que pues digamos te encuentras toda clase de juegos y ahora que yo soy padre de familia pues me encuentro con eso hay juegos o hay contenido que no debería estar como para todo público y la manera como de censarlo pues a veces incluso yo creo que hasta para las compañías es muy complicado la única pues cuestión es ya en casa cada quien debería de hacer este este tipo de segmentación pero ya cambiando del tema porque ya me estoy ya estoy divagando solo en mis problemas con padre de familia dinos un algún tipo de juego o entrega que no te haya gustado o que lo que esperabas no haya sido grato o sea no me refiero a que no te haya gustado quizás no sé el modo de juego así que algo que digas no esto no fue nada grato verlo ups sé que muchos de ustedes están esperando que llegue a Cyberpunk pero la verdad no no muchachos aunque aunque tuvo muchos bugs y errores de lanzamiento la verdad es que es un proyecto que yo sigo mucho mucho queriendo y qué videojuego no me ha gustado la verdad es que casi todos he reseñado varios últimamente pero no he tenido demasiadas quejas o sea obviamente como analista tengo que mencionar el tema de los errores de las cosas que tal vez no funcionaban como lo esperaban pero así que diga que no me gusta no sé si soy demasiado tolerante que no no tengo así como alguno que diga que odie más bien reconozco que no soy buena para muchísimos por ejemplo los shooters yo soy muy mala pero me divierto muchísimo este pero no 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 te podría decir alguno que que para mencionarlo en la blacklist todavía no bien para la siguiente pregunta quiero hablar un poquito de lo que viene haciendo con el rendimiento de las computadoras ciertamente yo también vi que en algún momento cuando todo eso el gaming no era tan popular ahorita ya te vas te compras un xbox en cualquier walmart tienda de apartamental y ya tienes una máquina perfecta con su tarjeta gráfica todo en orden no se calienta no sé es una maravilla no es una cajita que tú prendes pones a jugar y te puedes poner ahí a pegarte todo el día y es más fácil que le salga humo a tu cerebro a que le salga humo a la cajita realmente están muy bien diseñadas pero a que voy con todo esto pues tú vienes un poco más del mundillo desde cuando todavía tu computadora la ponías o la vamos a llamar rediseñabas hacías esto del modding para que a lo mejor tuviera sistema de enfriamiento líquido que tuviera mejor ventilación que le pudieras poner dos placas en lugar de una que soportara hasta cuatro seis monitores esto qué onda porque yo sé que hay personas que invierten hasta sé que va a sonar extraño ahorita en casita que lo esté mencionando así como cómo puede haber personas que gasten lo que vale quizá remodelar tu auto en una computadora ¿no? en una nueva tarjeta madre las últimas tarjetas de video y ¿cuándo te costó esto? no pues ciento dos mil pesos ¿no? pues ¿por qué hiciste esto? mejor te hubieras comprado un carro o sea ciertamente cuando ya vas a la parte fina del rendimiento o del performance de cómputo que se necesita para obtener esos famosos cuadros por segundo o frames per second en la mayoría de los videojuegos y que ciertamente ya cuando lo ves de manera profesional porque yo tuve por ahí un momento que no muchas personas saben en mi vida pero que llegué a jugar tactical ops de manera profesional que es muy parecido al counter strike por equipos de hecho nos comunicamos por las diademas y todo esto como si fuera algo un poco táctico y realmente las computadoras ahí tú veías el rendimiento la gente que lograba estos frames per second o estos mayores cuadros por segundo y también tenían sus teclados de gaming sus mouse de gaming o sea era todo un conjunto de cosas obviamente reaccionaban más rápido sus reflejos se movían más rápido podían dispararte a la cabeza a mayor distancia sean snipers o cualquiera que fuera su rol dentro del videojuego lo podrían desempeñar con mayor velocidad entonces si quiero que nos dejes claro que es esto del rendimiento o sea realmente si me compro una cosa de gaming yo sé que sí pero para que lo expliques a la audiencia es mejor el mouse es mejor el teclado para qué me sirve todo esto ok va pues primeramente si hace 10 años las cosas eran muy diferentes no había casi equipo de cómputo lo poquito que te llegaba era si consigues pues o consigues opciona o consigues si acaso una opción ves de cualquier cosa hábles de un mouse háblese de un teclado háblese de cualquier cosa si quieres tener una compu que sobresaliera lo más común era que tú tuvieras que modificar tu computadora estéticamente para hacerla más atractiva ponerle la iluminación RGB pero antes no era como que compraras unas tiras RGB sino que tú tenías realmente que conseguir algún tipo de tira que de hecho a veces ni siquiera había en México yo llegué a importar muchas de Estados Unidos y las tenías que programar y justamente lo hacía con Arduino y varias cosillas para poder yo tener todo en ese tiempo entonces ahorita dentro está padrísimo sigo diciendo es uno de los mejores momentos en la industria del gaming y en general de las TI en México y a nivel mundial porque ya hay muchísimas opciones para que ustedes puedan elegir de qué color quieren su gabinete si lo quieren con algún diseño en especial si lo quieren pequeño si lo quieren grande lo que quieran lo van a encontrar el tema del rendimiento pues también es igual o sea encontramos en el mercado actualmente disponibles de todos los colores sabores y demás en todo tú puedes armar una computadora con el presupuesto que necesites con el rendimiento que necesites porque ojo aquí muchas veces se comete el error de decir me voy a comprar la computadora más cara que me vendan porque seguramente esa va a ser la mejor para mí yo siempre les digo ¿cómo vamos a saber cuál es la computadora que es mejor para ti? pues primeramente analizando para qué la vas a utilizar no es lo mismo decir que voy a jugar League of Legends que casi no requiere gráficos que voy a jugar cualquier otro videojuego del que quieran en gráficos totalmente altos todo configuraciones ahora sí que muy altas todo va de la mano yo siempre les digo chequen muy bien qué es lo que van a jugar un tip muy fácil para que puedan detectar qué componentes están recomendados para ese ensamble para jugar el videojuego que ustedes quieran pueden irse por ejemplo a páginas como Steam ¿no? Steam es una tienda en línea donde vende videojuegos que te dice si quieres correr este videojuego con los requisitos mínimos pues cómprate tal procesador necesitas tal mínimo tarjeta gráfica mínimo 2 GB o 4 GB de memoria RAM y con esto ya vas a poder correrlo a una configuración HD ¿no? si tú quieres jugar este videojuego con las configuraciones recomendadas pues necesitas esta tarjeta con este procesador mínimo tantos GB de memoria RAM también tanto almacenamiento y con esto lo vas a poder jugar incluso en 4K entonces ya ya tenemos como una orientación una guía de los componentes para el ensamble ¿por qué? ¿qué pasa? la verdad es que ahorita constantemente estamos cambiando de generaciones de procesadores de este también de tarjetas gráficas van cambiando muy rápido entonces les podría dar una configuración armada pero no tendrá caso como les digo cada una de las configuraciones puede cambiar y más si ustedes también por ejemplo me dicen oye es que además de jugar videojuegos la voy a ocupar para diseño gráfico la voy a ocupar para render en Maya edición de video lo que sea también pueden considerar siempre los software les dan también requisitos recomendados y eso les ayuda muchísimo para la hora de hacer el ensamble siempre van a encontrar tips para que puedan ahorrar y digan bueno tal vez ahorita no me alcanza para los 4 GB de memoria RAM que está pidiendo voy a comprar dos y el siguiente mes o en unos siguientes meses voy a comprar otros dos y así lo padre de la computadora es que también tenemos la posibilidad de hacer el escalado irlo armando poco a poco como les dije con tantas opciones en el mercado yo ahora sí bueno en temas ya de rendimiento de oye pero pues es que me sirve un teclado gamer me sirve una diadema sí la verdad es que o sea si te dan una experiencia diferente todos los accesorios para gamer porque justamente han sido diseñados pensando en que los vas a ocupar para eso un teclado mecánico te ayuda pues si o sea tienen por ejemplo tiempos de respuesta menores tú pulsas una tecla y se va a presionar milisegundos más rápido que un teclado de membrana esto en que te puede ayudar pues si estás ahí muy clavado en LOL o en otro juego en el que necesitas estar presionando y que las teclas se detecten todas las teclas que presionas en un mismo momento o se detecten muy rápido lo hace ¿no? esos son por ejemplo en el tema de teclados en el audio pues también que tengas la experiencia donde puedas detectar quién viene detrás de ti si estás en One Shooter puedes saber con un sonido emulado o este real de 7.1 saber si alguien está detrás de ti si te están disparando por la espalda en frente de ti lo que sea el tema de los mouse también depende un poquito de lo que juegues pero algunos mouse por ejemplo tienen botones de acceso rápido para juegos MOBA MMA y puedes tú justamente hacer eso ¿no? el tiempo se reacciona el peso te puede ayudar los EPI para mejorar tu puntería en un shooter es como que si obviamente cualquier accesorio tiene un propósito y si está orientado en el gaming tiene probablemente especificaciones que te van a ayudar a mejorar los videojuegos ojo aquí también se trata mucho de práctica porque me dice mucha gente es que yo tengo los mejores accesorios y la mejor computadora del mundo y no soy bueno en los videojuegos ok practicas no pues juega una vez al día una hora y ok un jugador profesional juega aproximadamente de 8 a 10 horas por día 5 o 6 días a la semana entonces también es como que les digo si quieres ser jugadores profesionales hay que empezar a tomarlo como una carrera real de muchas horas de mucho tiempo y dedicación y obviamente con una estratega que te va a ayudar a mejorar tu juego y te va a estar siendo crítico porque a veces creemos que todo lo podemos hacer solo nosotros pero no a veces sí necesitamos ayuda y la verdad es que está buenísimo poder recibir ayuda y eso aplica para cualquier área entonces pues ahí está un poquito espere trate de ser lo más resumida posible este tema de rendimiento de computador en los videojuegos existen los famosos modders que utilizan mods para tener pues mayor ventaja que los usuarios que no los utilizan aunque en realidad pues eso es trampa pero ¿cómo se desarrollan o crean los mods? en el tema de desarrollo no te podría decir exactamente cómo son sé que pues bueno hay varios para varios videojuegos pero sí yo específicamente no estoy a favor mucho de hacer eso porque creo que el que te digas a jugar videojuegos o lo haces por hobby o lo haces por pasión por querer ser un gamer profesional y creo que si lo quieres hacer por ser un gamer profesional pues obviamente los méritos los vas a necesitar por cuenta propia o sea te digo cuando llegues a alguna clasificatoria esos tipos de cosas se van a detectar rapidísimo y no te van a servir de nada entonces no lo hagan en el tema por ejemplo si quisieras pues estar como de hobby pues yo creo que lo padre es estarse divirtiendo y avanzando creo que cada quien a su ritmo pero pues ahora sí que cada quien decide si quiere utilizarlos o no y pues en el tema de desarrollo ahí pues sí les quedo un poquito mal porque no estoy tan empapada con el tema pero pues podemos siempre como se dice preguntar y estarnos ahí aventurando para conocer esas cosas que yo realmente no quisiera como que que los hicieran pero bueno sí los dejo a cada quien sí pues básicamente aprovechar como ciertas vulnerabilidades huecos un glitch o cualquiera de estas cosas a fin de cuenta un software un sistema operativo son imaginemos como un edificio pues ese edificio pues se construye y a veces en tiempo récord de todos los desarrolladores arquitectos de software tienen que hacerlo en tiempo récord entonces dejan de repente que una ventana abierta que no saben ellos una tubería abierta y cualquiera de estos digamos lugares vulnerables que pueden aprovecharse pues siempre hay alguien que anda buscando este tipo de cosas ya como como mi última pregunta quisiera ahora sí que preguntarte a dónde vas ahora cuáles son los proyectos nos comentabas un poquito acerca de que estás transformando ya ahora en una empresa de como de social media si nos podrías comentar por favor claro que sí justo pues bueno ahorita la siguiente etapa es convertirme en una agencia de medios de comunicación en una agencia de marketing ya que bueno pues he tenido la oportunidad ya de estar como de todos los lados de la industria desde empezar con reparaciones y soporte y atención a clientes hasta ya estar en el lado de manejo de patrocinios manejo de influencer temas de comunicación creación de contenido de todo he tenido la oportunidad y la dicha de ir probando entonces siempre suma y ahorita como que la siguiente etapa es justo convertirme en eso que ya estoy operando estoy siendo ya la agencia de marketing de algunas marcas de tecnología les creo sus contenidos les ayudan temas de capacitaciones vinculación igual campañas con influencia que también se están sumando a la agencia y pues bueno por ahí va a haber también unos temas de talleres que todavía no puedo adelantar mucho pero sí se vienen cosillas importantes para retomar el tema de las comunidades este año pues muchas gracias hacker girl por haber estado por aquí Mónica sabes que te estimamos mucho aquí en la jaula del noob y de igual manera pues también invitarlos si gustas hacerlo tú a que vean tu canal a que te sigan por twitter creo que es muy interesante ahora todo esto con la inclusión también de sitios como lo es twitch que ya dan espacio propio a los gamers no solamente esto ya siguiendo un poquito tu trayectoria sé que pues ya estabas tú en esto de las marcas ya querías como que incursionar y realmente tampoco en eso yo creo que te puedes sentir un poco halagada pero tampoco es que estas marcas con cualquier persona vayan y les digan a ver representame o toma esto y ábrelo creo que se ha desvirtuado mucho algunos influencers que piensan que pues yo quiero esto para que me regalen cosas no esto propiamente pues se va ganando es más una pasión que a lo mejor tú tienes por los videojuegos y de manera muy indirecta van llegando todos los beneficios aledaños y pues bueno para que nos recomiendes por ahí tus redes sociales y te sigan claro que sí pues la verdad es que sí o sea sí fue como una consecuencia eso de estar buscando los patrocinios y que fueron llegando y cada día son más y pues sí siempre les digo es posible es donde estén es posible que se conviertan en imagen de una marca yo nunca pensé que me pasaría y he tenido campañas oficiales con Xbox entonces ha sido cosas como que dices wow o sea en serio pasó esto y es muy bonito entonces anímense a hacer todo lo que ustedes quieran y ahora sí pues bueno mis redes sociales a mí me encuentran en todos lados como HackerGirl MX así en Twitter en Facebook en YouTube en Twitch casi ya no estoy la verdad casi ya no estoy haciendo streaming de videojuegos pero principalmente en esas estoy haciendo como análisis y noticias de tecnología un poquito de videojuegos obviamente y cultura geek que también pues todo va de la mano muy bien muchas gracias a seguir en casita esto fue la jaula del nude gracias por habernos acompañado no te pierdas el próximo episodio recuerda darle like suscribirte y compartir esto fue la jaula del nude sale mucho fake que solo es un label y quiere joder y quiere joder y no va a poder no sabe con quien se vino a meter no sabe con quien no sabe con quien no sabe con quien la jaula del mundo